que no se para nosotros ¿Quién dijo? Bueno, mañana cambiamos mañana nos vamos atrás Muy bien Leilón Ismar y Tray Ben Shriner de Lea Retros Está escrito en la pera ya de la sota sería que tenemos esta semana dice En el octavo día le van a hacer a los varones dice en el momento que David Amélez otra vez en el momento en el momento en que David Amélez entró al Bet Amerhat entró a bañarse y se vio se vio desnudo dijo pobre de mí que estoy parado desnudo sin mis voces sin preceptos estoy despojado de todo dice en el momento que se acordó del Brit Milá que tenía en su cuerpo se calmó después que salió del baño público hizo una una canción un teilín un teilín un teilín dijo trae una explicación oculta y dice que en el momento en que David Amélez ingresa al baño público él va a limpiarse de sus pecados para hacerte yubá va a alabarse a limpiarse los pecados del cuerpo y arrepentirse de lo que se ha hecho mal él vio de acuerdo a su categoría se acaba una persona cuando se eleva más eso no lo sé yo eso lo dice en los libros nosotros no sabemos nosotros no se elevamos a donde no se elevamos a ningún lado el ascensor la escalera muy bien pero un sabio cuando el sabio o una persona muy estudiosa una persona con muchas buenas cualidades cuanto más se eleva dice él ve cuánto le falta o sea él ve que le falta más que puede hacer más cuanto más sube ve ve que hay que subir más hay más para subir entonces él en su alta categoría que ve que no tiene mis bots no tiene ninguna cualidad no tiene ningún precepto que lo haya cumplido con integridad con completo que lo haya hecho bien yo puedo decir una bendición y la digo rápido o la digo sin pensar entonces ¿qué pasa? no está bien dicho no piense una bendición cuando lo voy a decir hay que pensar lo que significa la bendición lo que estoy diciendo bueno hicimos recién hicimos tefilá y en qué estamos pensando cuando hacemos la tefilá en otra cosa entonces dice David de acuerdo a su categoría que él de repente no tiene ninguna ningún precepto que haya cumplido en forma completa en forma íntegra y eso lo pone mal dice para qué para cumplir con la voluntad un solo precepto que haya hecho completo no encuentra pero de pronto o sea acá la estoy viendo en profundidad lo que dijo la Gemara antes de pronto él recuerda el Brit Mila que cuando se lo hacen al bebé en el día octavo el bebé no tiene nada que ver el bebé el bebé pone el cuerpo pero ¿quién hace el Brit Mila? se ocupa el padre se ocupa el Moel él no el mismo no ¿cómo se haría antiguamente? con una piedra con una cosa filosa había cuchillos ¿no es cierto? en la antigüedad bueno entonces ¿qué es lo que pasa? dice la Mica el precepto de Grimela él lo cumplió con integridad ¿por qué? porque él no tuvo nada que ver en el precepto cuando mi mente yo tengo para cumplir yo tengo para cumplir un precepto en el momento yo tengo para cumplir un precepto y lo estoy cumpliendo por la mente pasan un montón de cosas entonces o también hay intereses o hay pensamientos que la gente me está mirando o que esto me conviene hacer o todos me van a felicitar porque yo hice esto todos estos pensamientos son pensamientos extraños al precepto en sí a la Mica y esto hace que la Mica no la cumpla en forma completa en cambio el bebé de ocho días no piensa en nada piensan que quiere comer quiere tomar la leche no sabe nada entonces por eso esa Mica se cumplió con integridad ¿por qué? porque él no tuvo nada que ver la mente no se apartó de ningún lado entonces él dice como el bebé de ocho días todavía no tiene entendimiento ¿sí? entonces él se calmó porque encontró una Mica que la cumplió en forma completa sin ningún pensamiento extraño agrega al Catán Sofera esto que dijo que hay un remes una señal en en otra Gemara en otra Gemara dice que un Talmil Jajam un estudioso él necesita que su la ayer estábamos hablando de la soberbia ¿no es cierto? una persona estudiosa tiene que tener la octava parte de la octava parte de soberbia dice acá una Gemara dice Sheminit Shema Shemishit perdón Sheminit Shema Sheminit de Gavá de soberbia de orgullo ¿sí? una cosa muy chiquita pero esto quiere decir algo ¿qué quiere decir? dice ¿por qué? ¿qué es lo que quieren los sabios señalarnos con esto? dice una persona que es Talmil Jajam una persona que es muy estudiosa él no puede van a gloriarse de los preceptos que él cumple en su vida ¿por qué? porque seguramente no los hizo con integridad como dijo David Amélez no encuentro un precepto que haya cumplido con integridad pero hay uno que sí dijimos que el Bril Milá sí se hizo con integridad y este es Sheminit Sheva Sheminit ¿por qué? ¿por qué es Sheminit Sheva Sheminit? el octavo del octavo la octava parte de la octava parte ¿por qué? dice este precepto es el precepto número ocho en la cuenta de las mitbots que le ordenaron a nuestros ancestros ¿por qué? porque primero están las siete mitbots de los Bené Noaj los hijos de Noaj ellos tienen la obligación de que hasta hoy en día todos los pueblos del mundo tienen que cumplir esas siete mitbots hay siete preceptos que son los preceptos de los hijos de Noaj esos preceptos son para todo el mundo son los siete primeros preceptos que para nosotros son los siete primeros después ¿cuál es el primer precepto que viene que trae la Torah? Bril Milá entonces hay siete antes quiere decir que es el octavo ¿sí? y aparte de todo ¿cuándo se cumple este precepto? en el octavo día así escribió el Rambam que el Rambam que es el octavo precepto del Bril Milá entonces ¿qué quiere decir el octavo del octavo? que también Caján tiene que tener la octava parte de octava parte de soberbia porque el octavo del octavo es el Bril Milá es el único precepto que está cumplido seguro con integridad y entonces de ese precepto él no puede tener orgullo porque él no tiene nada que ver como dijimos en Tinox un bebé no forma aunque él se cumpla el precepto de integridad ¿que el Rambam después de tantos años? no el Rambam cuando enumeró las Mitzvot cuando enumeró las preceptos él enumeró al Bril Milá como el precepto número octavo ¿que hasta este entonces porque el Rambam ¿cuántos años? Rambam mil años mil años y antes de los mil ¿cómo era? eso que a veces me decía también también no, no, no también el precepto fue siempre él lo enumeró en una lista de los el Rambam tiene un sefer que se llama sefer a Mitzvot que es el libro de los preceptos y ahí están enumeró todos los preceptos está en el lugar octavo el precepto entonces este precepto que es el octavo precepto en el octavo día de vida se llama el octavo del octavo por eso se menina digamos fue en esta era pero Rambam vivía donde sí, sí, sí pero no el precepto ya se cumplía de antes pero él enumeró en un libro enumeró todos los preceptos entonces dice que en este precepto sí se puede se puede tener soberbia se puede tener orgullo este precepto porque es un precepto que una persona no lo cumple con su entendimiento es algo que se le hace no me ve de ocho días no lo puede hacer entonces pero esta Mitzvot este precepto seguro que se cumplió con integridad agregan algo más sobre esto una cosa más agregan dice que dice que esta es la intención de la bendición con que se bendice en el Briz Milá en el Briz Milá decimos toda la gente que está todos los invitados dicen de la misma forma que entró al Briz Milá que entre a la Torah a la Jopay en el Briz Milá que se que se en el Briz que se en el Briz Milá que se en el Briz Milá así decimos en el Briz Milá ¿qué quiere decir esto? de la misma forma que el precepto del Briz Milá se hizo con Sheremu se hizo con integridad que también podamos ver que este bebé pueda ocuparse la Torah pueda casarse y pueda ser mucho más entre bien todos con integridad con la misma con la misma con la misma intención pura que hizo el Briz Milá tenemos tiempo para decir un poco más muy bien ahora va a explicar esto este mismo esta misma esta misma bendición que así como entró al Briz que también entre en la Torah a Jopay en el Briz Milá pregunta y esta es una costumbre de Israel que se dice que así bendicen al Padre del Tinnoc al Padre del Bebé al Padre del Bebé todo el mundo que lo saluda le dice así si no todavía no se hizo el Briz le dicen que sea el Briz de Abraham Abino el Briz de Abraham Abino que sea en su momento y también y cuando pasó el Briz se le dice esto en todo el Briz que tenga toda la Jopay me siento bien dice pero que quiere decir de esta forma y así que es esta esta forma de hablar pregunta contesta en el libro Otar Margaliot en nombre de un sabio que lo llamaron Tohahat Haim explica la bendición como lo dice de la misma forma que entró al Briz que también entra a la Torah que entra al casamiento y que entra a las buenas acciones y de por qué porque cuando un hombre cuando un hombre trae a su hijo al Briz Milá él se ocupa de todo lo mejor llega al Briz Milá buscan a un Moel que sea especialista que sea que no haga goler mucho a los chicos que los chicos no gritan mucho cuando vimos otro Briz Milá muy bien pero también este hombre también les paga una plata una fiesta una comida para los invitados y todo lo hace con generosidad dice pero cuando el chico crece cuando el chico crece y el padre tiene que educarlo tiene que enseñarle a la Torah y ahora hay que pagarle al maestro y esto cuesta y esto ya no hay generosidad y nosotros tratamos de darle lo menos posible al maestro y tampoco nos preocupamos cuán especialista es el maestro buscamos el maestro que cobre poco también a veces sí pero no tanto puede ser este mejor no pero este cobra menos entonces este también es bueno porque decimos que este no es bueno sabemos que es bueno el otro es mejor pero el otro cobra más muy bien dice y cuando crece más el muchacho y ahora hay que casarlo acá trae un juego de palabras dice el padre se fija en la plata del consuelo es tremendo no es cierto acá no se fija en la novia en la escuelidad de la novia se va a fijar que el consuelo tiene plata para bancar y dice así como decimos en la Gavá de Pesach la Pesach dice dejó la marbé le saper haré se me shuvaj ¿se acuerdan? y todo el que alarga en contar en relatar la Gavá de Pesach va a ser alabado así dice dejó la marbé le saper haré se me shuvaj acá cambian en el caso de cuando abujan la novia dice dejó la marbé lispor lispor es contar contar plata dice y todo el que tienen para contar que tienen mucha más plata este va a ser pero el padre del novio es el que pone precio acá bueno acá pasan cosas raras acá pasa honestamente es difícil la cosa bueno que ponga precio y va a entrar la novia con algunos no es fácil así hacerlo bueno con algunos no va a ser fácil hacer así a mí que me pongan precio yo voy a poner bueno no hay nada no no pero yo escucho cosas que yo no sabía si 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 hay cosas tan profundas que no hay la puta ¿algo se le está poniendo precio el hijo? no no tiene catología ajá está buscando argentinos que todavía no sea muy sereelí si si la línea bueno dice acá la gala espeza dice mejor a marbé le saper haré todo el que alargue en contar en contar la historia de Pesach va a ser alabado pero cuando acá busca una novia para el hijo dice todo el que el que aumente no le saper sino le saper contar pero no contar la historia sino contar plata cuando busca un consuegro que tenga mucha plata para que lo mantenga a los hijos para que pague el casamiento para que haga todos los gastos y no tenga que gastar él muy bien por eso la bendición por eso bendecimos así de la misma forma que ingresó al Brit Milá que ingresa la Torah la Jupay y las buenas acciones ¿por qué? porque el Brit Milá buscó el mejor Moel y también también se preocupó por hacer una fiesta linda no le importó ser generoso dice de la misma forma que también entre este chico entre la Torah y la Jupay de la misma forma buscar un maestro que le enseñe bien y que no preocuparme si hay que pagar un poco más y de la misma forma buscar que la novia sea elegirla no por no por la plata sino elegirla ¿por qué? por la cualidad por la cualidad de la novia que la novia señora Chamay hay quien dice que cuando una novia es seria fea y cuando las lindas son tontas que si son inteligentes son feas acá también si tienen mucha plata también son feas y si son lindas no tienen plata no no hay que fijarse eso no hay que fijarse acá lo que hay que fijarse es que Irat Hashem dice es de la gente de ¿cómo dice? en el Esit Hai dice que la belleza es vanidad y que lo que importa es la irat chamana el temor a Hashem es lo principal el temor a Hashem es la mujer en el hombre eso es lo principal no hay que buscar ser musculoso atlético que la mujer sea un modelo no hay que buscar cualidades hay que cargar al otro por las cualidades que tiene y eso es es el verdadero amor también entonces y el verdadero amor no es la plata del otro no es tocar el bolsillo al cerdo hace falta pero hace falta pero se puede buscar hay formas de buscar esas cosas no hay que buscar ¿qué es lo que uno busca buscando plata? nada más no sé pero el materialismo ¿el materialismo? eso es lo que tenemos que sacar porque tenemos aire tenemos aire para sacar el materialismo que bueno a ver nosotros estamos acá nosotros estamos acá estamos acá estamos haciendo plata ahora ¿usted está haciendo plata acá ahora? no pero está acá está acá acá no hay detalles está una, dos, tres horas en detalles ¿hacemos plata? ¿hacemos? no, materialismo no pero hacemos uno le dejan cosas al menos pero cuando está trabajando está haciendo plata acá no estoy haciendo plata acá estoy estudiando todavía estoy construyendo por otro lado gana y eso y bueno eso es lo que hacemos esto es lo que tenemos que hacer después hay un momento que vamos a hacer plata usted va a hacer sus cosas yo voy a hacer mis cosas ahora estamos acá ¿y qué? porque estoy acá yo estoy pensando que estoy perdiendo plata ah y podría ahora ponerme a vender una computadora ¿no es cierto? y ganarme unos pesos no ¿el quiero estar acá? no muy bien entonces acá trae acá el rap acá cuenta el rap Shlomo Lenin se encuentra sobre el rap Abraham Gold yo lo conozco sé quién es es un rap que lo reemplazaba a un rap en algunos shirin es un moel también lo vi en algunos en algunos brit milah es un hombre que usted lo ve muy muy humilde muy humilde pero tremendamente humilde una vez es un shiur que el rap no pudo estar lo reemplazó a él una máquina como sabe impresionante impresionante y aparte brit milah lo vi haciendo brit milah de lujo bueno cuenta acá que él escuchó del moel de este moel el rap Abraham Gold que él escuchó de el rap Jain Kanievsky ellos iban juntos a un brit milah el rap Abraham Gold el moel y el rap Jain Kanievsky va a ser Sandak estudiamos en Aguemara dice en Shabbat que por el pecado de las promesas lo alenu los chicos mueren jóvenes los hijos mueren cuando una persona no cumple las promesas que hace puede venir un castigo así que es terrible que mueren los hijos cuando son jóvenes porque porque está escrito al quiten et pija le 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 la jati et besareja ve al tomar les nea malaj kishigaga dice acá y después dice vejibel et maseyadeja el traducido dice no le no pongas en tu boca algo que corte tu carne porque vas a destruir maseyadeja la obra de tus manos pregunta acá ¿cuál es la obra de tus manos? son los hijos la obra de nuestras manos son nuestros hijos los hijos las hijas de la persona entonces si nosotros dice aquí van a y creen ¿por qué? porque se llaman los hechos de tus manos se llaman los hijos entonces en el momento que el bebé entra al brit milah que bendición le hacemos al padre del bebé que tenga que tenga el mérito que este chico le dé satisfacciones que de la misma forma que entra al brit milah de una manera con la misaf completa que también entre a la Torah que entre al casamiento y que tenga el mérito con la ayuda de Hashem ver ver de él más cinto bin buenas acciones cuáles son las buenas acciones son los que tenga este hijo tenga hijos buenos o sea que van a ser los nietos del padre entonces están bendiciendo al padre del brit milah para que tenga hijos buenos y también nietos buenos y dejamos acá 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 dejamos muy bien no 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 ¡Gracias!